Ya no hay forma de evitar Solo nos condicionamos Al no salir más derrotados Pero luego colisionamos Es tan poderoso y fuerte La sangre ya no cierve Me pierdo entre la gente Tú siempre te apareces Flotas en mi subconsciente Te quedas en mi mente Me gobiernas lentamente Ahora quiero tenerte Para mí Eres vital En mi alma Y se fue en el volcán Y fui Abrí tus alas Viverizas mi letargo Nos consumimos demasiado El universo está alineado Pero luego colisionamos Es tan poderoso y fuerte La sangre ya no cierve Me pierdo entre la gente Tú siempre te apareces Flotas en mi subconsciente Te quedas en mi mente Me gobiernas lentamente Y se fue en el volcán Y fui a abrir tus alas Te dio mi alma Te dio mi alma Te dio mi alma No rompán Todas ojos como Y se fue en mi mente Arran unos Ya yo Con una ¡Gracias! ¡Gracias!